viendo el agua y el café en el estado de México. El día de hoy hay debate. ¿Quiénes van a debatir? Por lo pronto los cuatro candidatos que está más fuertes que es Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez, y Juan Cepeda. A los independientes, bueno, les dieron cortón o esquinazo como usted quiera llamarle, simplemente no los van a dejar participar en el debate, a menos de que antes de las seis de la tarde haya una resolución de la FEPADE donde ordene que por lo menos a Isidro Pastor se le dé espacio. Y el candidato de el PT, bueno, también está por las mismas que no le quieren dar chance de ir a debatir. Tienen su derecho constitucional, pero en el estado de México, mire, se está dando de todo. Yo creo que a partir de este fin de semana se van a dar hasta con la cubeta después del debate del día de hoy que por cierto vamos a transmitir a través de el punto crítico, vamos a tener un enlace directo allá con la transmisión y lo vamos a reproducir. Simplemente nos vamos a colgar de la señal porque es pública y la vamos a reproducir a través de las redes sociales. Así que si usted quiere escuchar el debate aquí va a estar, pero la nota y los comentarios de entradita con nuestra compañera Gabriela Hernández, reportera allá en el estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Gaby, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en el estado de México? Hola, Gaby, buenas tardes. Saludo a ti y al auditorio. Y pues mira, gran polémica ha causado estos días las llamadas de la Juanita, ya se dio el escándalo de Eva allá en el municipio de Las Suapas, en Veracruz, esto con el restringimiento del dinero. Y bueno, hoy ya está dando la nota pues Delfina Gómez, la candidata de Morena por el estado de México. Y es que se le salió un sobrino secuestrador, este es raro. Y mira, comentarte rápidamente que durante años un sujeto identificado como Alonso Nisín Gómez, jasteado, delinquió en el municipio de Texcoco bajo la protección de su tía, la entonces alcaldesa Delfina Gómez. Nisín Gómez fue detenido en mayo de dos mil catorce y fue señalado por el delito de secuestro agravado al relacionarse con la muerte de dos víctimas menores de edad, por lo cual fue sentenciado a más de cien años de prisión, esto de acuerdo con la causa penal trescientos cuarenta y tres diagonal dos mil catorce. Y bueno, en marzo de este año, este individuo y otros sujetos privaron de la libertad a dos menores de diez años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados con lesiones de arma de fuego en el giro de la resurrección, en el poblado de Santa Cruz de arriba de Texcoco. Y bueno, Eduardo, pues nos dimos a la tarea de contactar a la gente de comunicación social, tanto del municipio de Texcoco, como de la candidata, pero sostuvimos respuestas negativas. De la candidata, pues nos dijeron que ya no podía ni tomarnos de la llamada, ni contestarnos, porque estaba preparándose para el debate. Y posteriormente, pues, menos, Eduardo, no quieren dar entrevistas para el punto crítico ni para otros medios. Y bueno, por parte de la del ayuntamiento de Texcoco, pues, simple y sencillamente me dejaron en línea esperando a que me contestaran a el la responsable de comunicación social, quien fue Gloria Aguilar, y pues no obtuve respuesta de ninguno de los dos lados para poder corroborar esta información, Eduardo. Bueno, pues la vamos a buscar por el lado del registro civil, Gaby, te encargo mucho, inclusive, buscar a los familiares para ver sobrino de qué es, ¿no? Porque en muchos de los casos resulta que hay sacerdotes que tienen un tipuchal de sobrinos y sobrinas, ¿no? Hay que ver si realmente existe esa relación de parentesco y si efectivamente es el sobrino, o nada más resultó uno de esos sobrinos que llegan a tomarse la foto de manera oportuna. Vamos a tener a Delfina Gómez el día viernes en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y me gustaría, Gaby, que estuvieras ahí para que le preguntemos y confrontemos la información que tenemos, ¿no? Claro que sí, Eduardo, para mí sería un gusto y un placer poder estar con ustedes. Bien. Gaby Hernández desde el Estado de México. Oye, y que están ahorita en descanso, ¿verdad? No tuvieron actividades prácticamente los candidatos porque se están preparando para el debate de las ocho de la noche, afinando, ¿qué? Haciendo rounds de sombra. Aquí, Eduardo, pues, no, no tuvieron actividades desde el, algunos candidatos desde el sábado, tuvieron reuniones privadas, y bueno, evidentemente, desde el día de ayer, pues, ninguno de ellos tuvieron una actividad, perdón, salvo Juan Cetera, que tuvo una conferencia de prensa en Naucalpa, y bueno, ahí habló de sus propuestas. Y Josefina Vázquez Mota, que estuvo en la Academia Nacional de Periodistas el día de ayer, ¿no? Así es, así es, estuvo ahí con este, con los de la asociación, y bueno, ya vimos en las fotos de Eduardo que sale desde ahí, bueno, representando muy bien a todo el gremio periodístico, un gran, un gran amigo, y sobre todo una persona muy querida en el medio de la radio, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby, tus flores me apenan, pero la recibo con con gusto y con cariño. Muchísimas gracias, Gabriel Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Y ahora nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Pues a Sonora, ahí en Sonora está, está Marta Obeso en Sonora, y fíjense que aprobaron el día de hoy.